A Lolita Flores le duele en el alma el ataque a las estatuas de su madre y su hermano. Lolita Flores ha publicado un mensaje en Twitter mostrando su tristeza por lo sucedido. Hace tan solo unos días Rosario Moedano denunciaba en Twitter que la estatua de su tía, Rocío Jurado, había sufrido un ataque y habían mutilado un clavel de la misma. Un hecho perpetrado por algún vándalo, que ha vuelto a ser hecho, pero en esta ocasión con mayor virulencia. En esta ocasión han sido objeto de un ataque incomprensible las estatuas de Lola Flores y su hijo Antonio, en este caso, con pintura roja. El acto tuvo lugar el pasado fin de semana en el cementerio madrileño de la Almudena, pero no fue un caso único, también el mausoleo de Calvo Sotelo. Un total de nueve tumbas fueron objeto de estos actos que están sujetos a investigación. No se ha explicado aún, según informa el país, cuántas personas podrían haber perpetrado estos ataques, aunque si quedaron grabados por las cámaras de seguridad del Camposanto. Las estatuas de Lola y Antonio Flores se encuentran junto al Panteón Familiar y son muy visitadas por los admiradores de la familia, desde su muerte, con tan solo dos semanas de diferencia, en 1995. Lolita Flores ha publicado un mensaje en Twitter mostrando su tristeza por lo sucedido, falta de respeto tremenda, nos duele en el alma.